Porque yo también creo que el Espíritu de Dios Él quiere que caminemos en sabiduría durante estos días. Sabiduría y entendimiento. Adjunto con discernimiento. Tenemos que tener discernimiento en los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos tener entendimiento y sabiduría. Vayamos al libro de Efesios. Capítulo 1, versículo 15. Ahora la Biblia dice, Ahora Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Dice, desde que me enteré de su profunda fe, Ever since I heard about your deep faith En el Señor Jesús In the Lord Jesus Y del amor And of the love Que tienen por el pueblo de Dios That you have for God's people En todas partes Everywhere No he dejado de dar gracias a Dios I have not stopped thanking God Por ustedes For you Los recuerdo constantemente I pray for you constantly En mis oraciones In my prayers Y le pido a Dios And I'm asking God El glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo The glorious Father of our Lord Jesus Christ This was Paul's prayer for the church Esta era la oración de Pablo Para la iglesia And as I teach this lesson Y mientras que yo enseño esta enseñanza This is my prayer for all of us Esta es mi oración para todos nosotros Empieza diciendo It begins by saying Que les dé sabiduría espiritual To give you spiritual wisdom En otra versión dice Espíritu de sabiduría In another version it says The spirit of wisdom Y percepción And perception Para que crezcan en el conocimiento de Dios So that you may grow in the knowledge of God Pido que les inunde de luz el corazón I pray that your hearts may be flooded with light Para que puedan entender la esperanza So that you can understand the hope Segura que Él ha dado a los que llamó The confident hope that He has given to those He called Es decir a su pueblo santo That's to say His holy people Quienes son su rica y gloriosa herencia Who are His rich and glorious inheritance Verse number 19 Versículo 19 También pido en oración I also ask in prayer Que entiendan That you will understand La increíble grandeza del poder de Dios The incredible greatness of the power of God Para nosotros For us Los que creemos en Él For us who believe in Him Es el mismo gran poder This is the same mighty power Que levantó a Cristo de los muertos That raised Christ from the dead Y lo sentó en lugar de honor And sat Him in the place of honor A la derecha de Dios En los lugares celestiales At the right hand of God In the heavenly realms Okay if you notice Paul Ahora si usted nota Pablo Wanted to make sure that the church Quería asegurarse de que la iglesia Tuviese espíritu de sabiduría Had the spirit of wisdom Una percepción apropiada The right perception Que sus corazones estuviesen lleno de luz And for their hearts to be flooded with light Que tuviesen conocimiento For them to have knowledge Y que también entendiesen el poder que opera en la iglesia And also for them to understand the power that operates in the church All of these are words Ahora todas estas son palabras Que hoy la iglesia necesita tener en sus vidas That nowadays the church must have in their lives I have titled this teaching Ahora yo le he titulado a esta enseñanza La importancia de oír The importance of hearing Y entender And understanding I'm going to say that one more time Lo voy a decir una vez más The importance of hearing La importancia del oír And understanding Y el entender Estoy seguro que todos los que me están escuchando I am sure that everyone who's hearing listening to me Especialmente si estás casado Especially if you're married Hemos pasado por experiencias We have gone through experiences Donde hemos tenido conversaciones con nuestro cónyuge Where we have had conversations with our spouses Where we hear what they want to say Donde escuchamos lo que quieren decir But we don't understand Pero no lo entendemos I'm going to say that one more time Lo voy a decir una vez más Si escuchamos sus palabras We hear their words Escuchamos las frases We hear the phrases The sentences But we don't understand Where they're coming from Pero no entendemos Lo que nos están queriendo decir Y algunos And some Hemos experimentado Lo que se le llama Un escalar We have experienced What is called An ascending Yeah that's right Like it escalates Yeah escalates Se escala Que tal vez empezó Por Por Una pasta de colgate Maybe if it started Out of a toothpaste Yeah you know A conversation about a toothpaste Yeah una conversación Acerca de una pasta dental Y de ahí Fue escalando Y escalando Y escalando And from there It went escalating Escalating And escalating Al punto que algunos Hasta empezaron A hablar de divorcio To the point that some Even started Talking about divorce Why Porque Because You heard words Porque usted Escuchó las palabras But we lack The understanding Pero nos hizo falta El entendimiento Hoy la iglesia Now the church Escucha Muchas palabras The church hears Many words Tenemos mucha Información We have a lot Of information Y muchos Hemos estado Batallando En estos tiempos And many of us Have been struggling In these times Por la falta De entendimiento Due to lack Of understanding Y la falta De sabiduría And also Lack of wisdom See understanding Ahora el entender Is being able To receive information Es ser capaz De recibir información Wisdom Sabiduría Es la habilidad Is the ability De saber Cómo transmitir Esa información Of knowing How to transmit That information Y también Saber cómo Actuar Con esa información And also To know How to act With that information So we need Ahora lo que necesitamos To hear the word Of the Lord Es escuchar la palabra Del Señor And understand The word Of the Lord Y entender La palabra Del Señor Let's go To the life Of Jesus Vayamos A la vida De Jesús Vamos A Mateo Capítulo 13 Let's go To Matthew Chapter 13 Jesus Had a style Of teaching Ahora Jesús Tenía un estilo De enseñanza Tenía un método He had a method Esta semana Que estuve Escribiendo Otro capítulo De un libro Que estoy escribiendo El Señor Realmente Me comenzó A hablar Acerca de esto Porque Jesús Enseñó Por medio De parábolas Because Jesus Taught Through parables And That was Done Intentionally Ahora esto Él lo hacía Intencionalmente As a matter of fact If we read Chapter 13 Verse 14 Ahora si leemos El capítulo 13 Versículo 14 Dice la Biblia The Bible says Jesús Siempre usaba Historias E ilustraciones Jesus Would always Use stories And illustrations Como esas Cuando hablaba Con las multitudes Like those When he used To speak To the crowd De hecho Nunca les habló Sin usar parábolas As a matter of fact He never spoke To them Without using parables Así se cumplió Lo que había dicho Dios Por medio del profeta That's how It was fulfilled What the Lord Has said Through the prophet Les hablaré En parábolas I will speak To you in parables Notice this part Notice esta parte Les explicaré Cosas escondidas I will explain Hidden things to you Desde la creación Del mundo From the creation Of the world What is a parable Ahora que es Una parábola A parable Is a heavenly message Ahora la parable Una parable Es un mensaje Celestial Un mensaje O una enseñanza Del reino de Dios A message Or a teaching From the kingdom Of God Enseñada Taught Con ejemplos Terrenales Naturales With early And natural Examples So Jesus Had the ability Así que Jesús Tenía la habilidad To bring the mysteries Of eternity De traer los misterios De la eternidad A la tierra To the earth Ilustrarlos Illustrate them Para que aun un niño Los pudiese entender So that even a child Could understand them See you know what happens A lot with What is one of our Biggest challenges Usted sabe Cuál es uno De otros desafíos Más grandes We complicate things Too much Que nosotros Complicamos Demasiado las cosas We overthink things Pensamos de más Y eso era Precisamente El conflicto Que los líderes Religiosos Tenían con Jesús And that was Exactly the conflict The religious leaders Had with Jesus You know they were here They would hear Jesus teach So simple Tan fácilmente Simple But so profound Pero tan profundo A la vez But they only stuck To the simplicity Of his message Pero simplemente Se estancaban En la simplicidad De su mensaje Y estos tremendos Teólogos And these Tremendous theologians You know They would stumble With that Ellos Tropezaban con eso Porque como puede ser Este el Hijo de Dios El Mesías Enseñando de esa manera And he's teaching This way See that is The beautiful thing About our God Eso es lo hermoso De nuestro Dios That through his spirit Que a través de su espíritu He is able to He is able to To He is able to Give understanding About his word Él es capaz De dar entendimiento De su palabra En una manera Tan simple In such a simple way Ahora De todas las parábolas Que Jesús enseñó Now out of All the parables Jesus taught Which were many Que fueron muchas Hay una There is one Que según los estudios Que yo estaba haciendo That according to the studies That I was doing It's like the foundation Es como el fundamento Y es la parábola Del sembrador Y la semilla And that's the parable About the sower And the seed This parable Was so important In the teaching Of the kingdom of God Esta parábola Fue tan importante En la enseñanza Del reino de Dios Que cuando Cuando Jesús Termina de darla That when Jesus Finishes giving This parable Los discípulos Vienen a él And they were Kind of like They were kind of Confound Y ellos tenían Una actitud Como de confuso That's right Entonces Jesús Tuvo que decirles So Jesus had to Say unto them ¿Entienden ustedes Lo que acabo de enseñar? Do you understand What I just taught? Because if you Don't understand This parable Of the agriculture And the seed Porque si ustedes No entienden Esta parábola Del agricultor Y la semilla Difícilmente Van a entender El resto de las parábolas Then you will Have a greater Hard time Understanding the rest Of the parable See Jesus Was interested In the disciples Not only hearing him Ahora Jesús Estaba interesado En que los discípulos No solamente Lo escucharan Sino que pudiesen Entender But he wanted For them to Understand as well And I stand In front of This camera Right now Ahora yo me paro Frente a esta Camera ahora mismo With that same Burden in my heart Con esa misma Carga en mi corazón I've said this Many times already Yo ya he dicho Esto muchas otras veces I am not A motivational speaker Yo no soy Un motivador Especialmente En los tiempos Que estamos viviendo Ahorita Especially in the Times where we are Living now I don't want to Stand in this Camera Yo no me quiero Parar en esta Cámara And just say Words Y simplemente Decir palabras And see how many People view The program Y ver cuantas Personas vieron El programa Without Giving you An opportunity To understand Sin siquiera Darle una oportunidad De que usted Entienda Y esa es mi Carga esta mañana And that is my Burden This morning Que podamos discernir Que podamos entender For us to understand Y que caminemos Y hablemos En sabiduría And for us to walk And speak in wisdom En estos tiempos In these times Do I hear an amen Puedo escuchar un amen Do I hear an amen Puedo escuchar un amen Ok let's go back To chapter 13 Of Matthew Ahora regresemos Al capítulo 13 De Mateo The Bible The last part Of chapter 12 En la última parte Del capítulo 12 The Bible Talks about Jesus Teaching La Biblia Habla acerca De que Jesús Enseñaba Y que de repente Vinieron Y le dijeron Suddenly They came to him And told them Your mom And your brothers Are looking for you Tu mamá Y tus hermanos Te están buscando Ok entonces Jesús mira A los discípulos So now Jesus Sees the disciples Y los señala Y dice And he points them Out and says Todo el que hace La voluntad De mi Padre Everyone who does The will of my Father Que está en el cielo Which is in heaven Ellos son Mi mamá Y mis hermanos Then they are truly My mom And my brothers You can read That chapter 12 Verse number 50 Usted puede leer eso En el capítulo 12 Versículo 15 Entonces Jesús Establece Establece Un fundamento So Jesus Establishes A foundation That As we do The will of the Father Que mientras nosotros Hacemos la voluntad Del Padre We are family Entonces Eso nos hace familia Ok entonces Me puedo imaginar Yo So I can imagine De que Jesús Vio los ojitos De todos A vivirse That Jesus Saw the eyes Of everyone Just open up Because that was A new concept Porque este Era un concepto Nuevo Según todo Lo que se había Enseñado According to Everything that Had been taught So he noticed That it was Very heavy On everybody That was listening To him Así que Él se percató De que esto Fue algo Bien pesado En todos Los que lo Estaban escuchando Entonces Una vez más So once again He's like Ok I have to Lower my teaching To natural examples So everybody Can gain understanding Él dijo Saben que yo Tengo que bajar Mis enseñanzas A ejemplos naturales Para que todos Me puedan entender Y empieza A compartir Sobre El sembrador And he begins To share About the sower Let's start looking At it right now Empecemos a verlo Ahora mismo Versículo 3 Capítulo 13 Versículo 1 Chapter 13 Verse 1 Más tarde Ese mismo día Later that same day Jesús salió De la casa Jesus left the house Y se sentó Junto al lago And sat beside the lake Pronto se reunió Una gran multitud Alrededor de él Soon a great crowd Was gathered around him Así que entró En una barca So he got Into a boat Se sentó allí Then he sat there Y enseñó Mientras la gente Estaba de pie A la orilla And then he taught As people stood On the shore Contó muchas historias En forma de parábola He told many stories In the form of parables All right Let's understand What we just read right now Comprendamos Lo que acabamos De leer ahora mismo Jesus is sitting Next to the sea Ahora Jesús Está sentado A la orilla Okay Está ahí del mar He's right there On the sea Y la gente Empieza a juntarse And people Start to gather The Bible says La Biblia dice That he got on a boat Que él se subió A una barca Okay Ahora ¿Por qué se sube A una barca? Now why does he Go into the boat? See Some people would say Algunas personas Dirían O mejor dicho Algunas personas Quedarán Espiritualizar eso Or better said Many people Would try to make This too spiritual Yeah But you know what Why did Jesus Decide Go on a boat Ahora ¿Por qué Jesús Decidió Entrar en un barco? And from there Y desde ahí Speak to the people That were on the On the What do you call On the shore Hablarle a las personas Que estaban A la orilla Diga conmigo Say with me Amplificación Amplification That's right Amplification Amplification Amplificación See Jesus Not only was he wise Ahora Jesús No solamente era sabio But he was smart Sino que también Era inteligente I'm sure You know Based on what We read in the Bible Basado en lo que Leemos en la Biblia I'm sure he had A strong voice Yo estoy seguro Que él tenía Una voz fuerte Como el apóstol Víctor Like Apostol Víctor Yeah Si Pero dijo Voy a ser más efectivo But he said I'm going to be More effective If I move Into the water A little bit Si yo me entro Un poquito al agua And let my And let the water Carry my voice Into the people Y dejar que el agua Lleve la voz Hacia las personas Y sabe que es lo lindo De esto And you know What's beautiful About this That as I'm sharing that Que mientras yo Comparto esto I'm living that In my mind Yo estoy viviendo Eso en mi mente Que todavía el año pasado That even last year Estuvimos en Capernaum We were in Capernaum Que es donde Esto se llevó a cabo Which is Which is Where this took place Y puedo ver La ciudad pequeña And I can see The small city Puedo ver la arena I can see the sand Las piedras The stones El agua And the water Y ver la ilustración De lo que estamos leyendo And I can see The illustration Of what we're teaching today So Jesus begins To share this parable Ahora que es Jesús comienza A compartir esta parable Please don't shut yourself Down right now Por favor No se apague Ahora mismo Diciendo Oh yo ya la conozco By saying Oh I already know it No se desanime Yeah Open your heart And your ears Sino que abra Su corazón Y sus oídos Para oír To hear Y entender And understand What the Spirit Wants to impart Into our lives Lo que el Espíritu Quiere impartir En nuestras vidas Leamos la parábola Let's read the parable Empezando el versículo 3 Starting with verse number 3 Escuchen Here Listen Con punto de exclamación With exclamation points Listen In other words En otras palabras He didn't say it quietly Él no lo dijo aquí Tranquilo o callado Hey pay attention Sino que Hey pongan atención What I'm about to share Lo que estoy a punto de compartir Can change your life Puede cambiar su vida Y dice And then it says Un agricultor Salió a sembrar A farmer went out to plant A medida que esparcía La semilla Por el campo As he scattered The seeds on the field Algunas cayeron Sobre el camino Some of the seeds Fell on the footpath Y los pájaros Vinieron y se la comieron Then the birds Came and ate them Otras que Perdón Otras cayeron En tierra poco profunda Now others Fell in shallow soil Con roca debajo de ella With rock Under Underneath La semilla Germinaron con rapidez The seeds Sprouted quickly Porque la tierra Porque la tierra Era poco profunda Because the soil Was shallow Pero pronto Las plantas Se marchitaron Bajo el calor del sol But the plants Wilted under The hot sun Y como no tenían Raíces And because they had No roots They died Murieron Otras cayeron Entre espinos Others Fell amongst Thorns Las cuales Crecieron Pero fueron ahogadas The ones that grew up But they were choked out Pero otras Cayeron En tierras fértiles But others Fall in infertile land Y produjeron Una cosecha De treinta Setenta Y cien veces Más De lo que Se había sembrado And they produced A crop That was Thirty Sixty And even A hundred times That what They had been planted So Jesus Shares that story Así que Jesús Comparte esa historia And then he Concluye con estas palabras Todo el que Tenga oídos Para oír Anyone who has Ears to hear Que escuche Should listen Y entienda And understand That's the emphasis Of this message Escuche Y entienda Now I ask myself Ahora yo me pregunto A mí mismo Jesús está compartiendo Esta historia Las personas Están Intrigadas People are intrigued About what Is he trying To teach us here Y el dice Que ellos Se preguntaban Que nos está Tratando de enseñar I assure you As if I was there Today Yo le aseguro Como si yo estuviese Ahí el día de hoy Que cuando Jesús empezó A enseñar Esa parte That when Jesus Began to teach This part Habían algunos Con Unas personas Con una actitud There were people With an attitude Like this What is this guy Going to teach Diciendo Que nos va a enseñar Este guy Y cuando Y cuando Jesús habla De un agricultor And when Jesus speaks About a farmer Una semilla A seed Y cuatro Diferentes terrenos And four Different types Of soil I assure you Yo le aseguro That some people Que algunas personas Kept scrolling up Ellos siguieron Le cambiaron Allí A la pantalla Siguieron Viendo otras cosas Si era televisión Cambiaron el canal They switched the channel Si estaban en Facebook Ah This is too simple For me Oh Sabe que esto Es demasiado simple Para mí If it's on YouTube Si es en YouTube I'll just change A channel Oh Sabe que cambio De canal Ahora Now Jesús conoce El corazón Del ser humano Jesus knows The heart of man Y la capacidad De poder oír Y entender And the capacity Of being able To hear And understand So the disciples Came to him Ahora los discípulos Vinieron a él And they asked him A very sincere question Y le hicieron Una pregunta Bien sincera Why do you teach With parables Le dijeron ¿Por qué enseñas Con parábolas? ¿Por qué No nos hablas Más claro? Why don't you Speak to us More clearly And Jesus Begin to give them What I believe Les comienza A dar a ellos Lo que yo creo What I believe One of the most Powerful revelation Lo que yo creo Que es una de las revelaciones Más poderosas Please Hear me right here Por favor Aquí escúcheme Más poderosas Para los hombres More powerful For man Jesus Jesus Draws a line Ahora Jesús Pone una línea Pinta una línea Y dice Y dice Y dice Hablo de esta manera I speak this way Porque algunos de ustedes Because some of you Me van a entender Are going to understand me Y otros No me van a entender You will not understand me The Bible says La Biblia dice Que se haría de esa manera It's very hard Y aunque tengan La habilidad de oír No podrán oír And although they have The ability of hearing They're not going to be able to listen La habilidad de ver No podrán ver The ability of seeing They're not going to be able to see Y su corazón No podrán entender And their hearts Will not be able to understand So This week Así que esta semana I have a conversation With my mom Yo tuve una conversación Con mi mamá She's going through Some physical challenges Just right now Ella está pasando Algunos desafíos físicos Ahora mismo Y regularmente La he llamado Una vez a la semana Now normally I've called her once a week But now I've been calling her More frequently Pero últimamente La he estado llamando Más frecuentemente Y creo que fue el día jueves And I believe That it was on Thursday I called her up Yo le llame Y le digo Mother como está I told her Mother how are you Mire Es tremendo Porque nuestras palabras Tienen poder Look it's tremendous Because our words Have power And I could perceive How she was being Very careful On what she said Ahora yo pude percibir Que ella estaba siendo Bien cuidadosa En lo que ella decía Hablando con mucha sabiduría Speaking with lots of wisdom Con mucha fe Lots of faith Pero no negando Su situación But she was not denying Her situation And as she was And as she was Sharing with me You know her situation Y mientras que ella Me compartía De su situación I was reminded of this Yo fui recordado Me recordé de esto Porque ella me dice Because she told me Mi hijito me dice She told me Son Entendido I've understood Entendido I have understood I'll say it again Entendido I have understood Que estamos en las manos Del Señor That we are In the hands Of the Lord And no matter What happens Y no importa Lo que suceda Él está en control He is in control Now How many people Ahora cuantas personas That go through Financial challenges Que pasan Por retos financieros Lost of loved ones Una pérdida De un ser querido Sickness Tal vez enfermedad Family issues Problemas familiares No han entendido eso Have not Understand this Y en lugar Y en lugar De De tener paz En medio De la tormenta And instead of Having peace In the middle Of the storm Empiezan a blasfemar They begin To curse A renegar Complain A quejarse To complain A maldecir And curse Porque no Han entendido Because they have Not understand El propósito Eterno De Dios The eternal Purpose Of God The alarm Just went off Acaba de sonar La alarma Voy a terminar I will finish Church Iglesia We are living Estamos viviendo Tiempos Times Donde nuestra fe Está siendo probada Where our faith Is being tested I will finish Next week Terminaré La próxima semana Porque hay Cuatro diferentes Terrenos Because there are Four different Kinds of Soils And I'll tease You with this Truth Y le voy a dejar Ahí picado Con esta verdad El terreno Fértil The fertile land Or soil Produjo En tres Diferentes Niveles Produced In three Different Levels A lot of us Have asked Our questions I have asked Ourselves Muchos de nosotros Nos hemos preguntado A nosotros mismos ¿Por qué la diferencia? Why the difference? I'll share that With you next Sunday Le comparto eso El próximo domingo But for right now I pray to God Yo le oro a Dios Que venga sobre nosotros That it may come over us The spirit of wisdom De entendimiento Of understanding De dominio propio And of self-control De temor al Señor Spirit of fear to the Lord Que tengamos discernimiento That we may have discernment That nothing that is Happening around us Que nada de lo que Este sucediendo A nuestro alrededor Venga alejarnos de Dios Could come and Separate us from God Pero esa semilla Que fue sembrada En nuestros corazones But that seed That was planted In our hearts Pueda dar fruto That it may bear fruit As I pray Some of you Are remembering What each of this Each of this Soil means Mientras que yo estoy orando Muchos de ustedes Están recordando Lo que cada uno De estas tierras O terrenos Significa Yeah ¿Qué significa La que cayó Junto al camino? What does the one That fell on the footpath Mean? La que cayó Junto a los espinos The one that fell On the thorns Entre las piedras Amongst the stones We're going to talk About that next week Vamos a hablar De eso la próxima semana Pero hoy mi oración es But today my prayer is Que podamos oír Con entendimiento That we may hear With understanding Raise your hands Right there where you're at Levante sus manos Ahí donde están Amado Padre Heavenly Father No queremos ser Oidores solamente We don't just want To be listeners Even as your word states Aun como tu palabra Lo declara Que oímos That we hear Y se nos olvida And then we forget Oímos Or we hear Y no entendemos And we don't understand Queremos ser oidores We want to be hearers And we want to understand To live and walk in wisdom And through it Y a través de ello Finish our race here on earth Terminar nuestra carrera Aquí en la tierra Como lo hizo el día de ayer Maurice Arullo The way Maurice Arullo Did it yesterday Como lo hizo Billy Graham The way a Billy Graham Did it Tantos hombres Que nos han mostrado So many men That have shown us En esta historia reciente In this recent history That we can finish the race Que podemos terminar la carrera With integrity Con integridad With honor Y con honor And leave a legacy Y dejar atrás un legado For the next generation Para la próxima generación En Jesus name En el nombre de Jesús Mientras que compartimos La comunión El pan esta mañana Si no lo ha tenido Si no lo tiene con usted Por favor vaya Y agárrelo ahora mismo Mientras que yo pensaba De este momento En este momento Y los tiempos Que estamos viviendo Nuestro Señor Jesús Él hizo un camino Para nosotros Cuando Él entregó Su vida en la cruz Y mientras que Él Derramó su sangre Para que todos aquellos Que creyeran Pudieran hacerse uno con Él El Padre y el Espíritu Santo Y si ese eres tú El día de hoy Ya sea que seas negro O blanco Ya sea que seas Mestizo O amarillo Cualquiera que sea Tu nacionalidad O tu tribu Por la sangre del Cordero Hemos sido hechos uno Que compartimos La misma sangre El día de hoy Que Él nos ha hecho Para ser hijos de Dios Juntos Porque tenemos El mismo Padre No hay ninguna división Entre nosotros Mientras que tomas Ahí el pan esta mañana Esto representa El cuerpo de nuestro Señor Cristo Jesús Y Él dijo Cuántas veces hagan esto Háganlo en memoria de mí Hacer qué Levantar el pan El sacrificio que Él hizo por nosotros Él dijo Si yo fuese levantado Atraeré a muchos hombres hacia mí Así que esta mañana Señor Levantamos el pan Y declaramos Que por tu sacrificio Hemos sido hechos uno Reciba el pan Mientras que agarramos la copa El fruto de la vida El color rojo de su sangre Señor Jesús Yo te doy gracias Que porque tú derramaste tu sangre Ahora todos nosotros Toda nacionalidad Todo pueblo Compartimos la misma sangre Te recordamos Reciba la sangre Gracias por la virtud de tu sanidad Que fluye ahora mismo Tú eres nuestra paz Que ha derribado Toda muralla de división Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu sacrificio Y por tu sanidad Sobre nuestras vidas Dios We love you We love you We love you We love you Yes Y decimos que sí A la sanidad de nuestras vidas Nuestros cuerpos And en nombre de Jesús Gracias So we end this day With this time of communion If you don't have Jesus in your heart Sientes que no hay Sientes que no hay nada De lo que puedas hacer You feel like There's nothing That you could do O persona Que pueda llenar Ese vacío Que sientes Or a person That can fill That void In your heart Solamente el amor de Jesús y el perdón de Él va a traer ese sentir de estar completo y con Él comenzarás a sentir completo entonces si usted este día no tiene a Jesús en su corazón este es el día para que usted le diga al Señor Jesús que entre en su corazón sobramos para que en el nombre de Jesús que hoy Él pueda ser su Señor tu Salvador y la Biblia dice que es por medio de Jesús que venimos al Padre que cuando confesamos con nuestra boca de que Él es nuestro Señor Él está cerca de nosotros Él está cerca de nosotros en esta hora en el nombre de Jesús oramos por todas esas personas que necesitan tu salvación tal vez te has alejado esta temporada ha sido una temporada de sequía para muchos pero este es el día donde Jesús está cerca de ti donde Jesús está aceptando o reconciliándote déjanos saber ahí envíanos un mensaje privado send us a private text o pon tu nombre o tu teléfono para que nos podamos conectar contigo or give us your phone number so we can connect estamos trabajando para tener un número específico para si tú aceptas o necesitas oración solamente poner ese número y nosotros poder interceder por ti we are working on a phone number that's just specifically for your prayers and your needs pero mientras eso sucede but while that happens we want to pray for you queremos orar por ti we want to be connected with you queremos ser conectados contigo give us your name and your number así que danos tu nombre y tu número de teléfono and if we need to pray for you y si necesitamos orar por ti personalmente personally we will do it lo haremos so thank you for connecting así que gracias por conectarte thank you for being part of the Father's house gracias por ser parte de casa del Padre we love you nos amamos and we pray for you y oramos por usted be blessed se ha bendecido bye bye a tempestad y fuerte y más fuerte mi alabanza se oirá de las cenizas la fe surgirá la muerte es vencida el rey vivo es i'm gonna sing and i'm gonna sing in the middle of the storm louder and louder you're gonna hear my praises and I'm gonna sing 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.